Poder levantarla, porque sea saquemos la ave A ver Ahí está, a ver si la vemos Uy, despacito, despacito Uy, que linda bicha Pará, que no la veo No la apure Ahí tenemos un pique ¿Qué tenemos? ¿Qué? Nah, a ver Viene en el medio del río ese fue Qué locura Qué lindo che Miran lo que ve este lugarcito Es espectacular Después les voy a mostrar bien en detalle Pero ahora Mirá, mirá Mirá, mirá Terrible Uy, mirá lo que es eso Es grande No, otra vez No, qué linda ves Bueno, vamos a hacer una pesca Vamos a pasar primero por el puesto el dorado Venja, ¿todo bien? Gracias amigo, ¿todo bien? ¿Vamos a pescar? Que grande Ya tenemos todo, Clau Acuérdense que también están las gorditas Acá el canal, así que si a alguno le interesa La consiguen acá, ¿no? Ruta 12 Ahí está Bueno, ya tenemos todo Quédense porque nos vamos para Varadero A un lugar nuevo Que es una isla que tiene luz, tiene todo Yo nunca había ido a un lugar así, ¿no? Que tiene todo, está bien preparado Está bien preparado Así que bueno, quédense en el video Vamos a llevar para tirarle con de todo Como hacemos siempre Y le voy a mostrar un lugarcito nuevo Así que bueno, vamos para allá Vamos Bueno, ahora sí llegamos Un día la verdad que nubladísimo Pero bueno La gente que nos lleva en esta ocasión Es la gente de Don Andrés Pesca Que queda el número acá en pantalla Así que bueno Nos vamos a uno de los tantos pesqueros Que tiene en Varadero El río está espectacular Así que vamos a ver cómo Cómo viene la pesca Miren qué espectacular que está, ¿eh? Hoy les traigo un lugar nuevo acá en Varadero Está terrible Después les voy a mostrar todo acá adentro Jam, 20 puntos Estamos como queremos Sí Que lleva, que se pudra todo Ahora sí, ahora sí Que lleva acá no importa Igual hablando de serie Está lloviendo Así que bueno Ahí vamos a armar todas las cañas Tenemos toda esta costa Hasta allá adelante para tirar Así que le vamos a tirar con de todo Vamos a ver qué nos espera el día de hoy Así que contento de mostrarle un lugar nuevo ¡Fua! Arrancate con todo oveja Mirá qué grande Ya tenemos carnada Yo le enseñé a pescar mojarravenja Es mentiroso, era No, no, ahora armamos todo Tenemos como 55 cañas Van a encarnar con aislados los primos Y lo vamos a ligar con Cosa Nostra Con masa para Para boa Cosa Nostra Así que vamos a ver qué resultado tenemos ¿Sabes en qué pique que tuvimos? ¿Está grabando? Sí, sí, sí A ver, no sé si viene Viene me parece ¿Viene? No sé, fue O viene A ver Lo mismo de acá Sí, viene, viene Tiene un buen moncholo este Hay un poco de viento Así que disculpen si se escucha medio mal Qué raro el pique, eh Mirá un pati con mojarra Mirá un pati con mojarra Un hambre en cristiano Qué lindo pati Uy linda che Y con mojarra Y con mojarra Raro El primer tiro encima Primer tiro, sí Primer tiro, así arrancamos Ajá Mirá qué lindo Y con mojarra Más hermoso ¿Seguimos? Ahí está, otra más Recién, eh, miren Jajajaj Ojaldre Ah, vos tenés una peña sola, tira Sí Suficiente Yo soy muy efectivo Yo con una calle a la sola pesco Ahí está, el de Benja El baberecito Y el pati Qué hermoso Ahí lo volvemos Me da envidia el video Sí La envidia dirá que es Photoshop, no? Estamos cerquita de la barranca Así que quédense tranquilos Que se devuelven bien Recién, recién, recién Ahí está Dos amarillitos Dos amarillitos Lindo amarillito, eh Bueno, seguimos Cinco Uy, ahí tenemos un pique Con la que le puso harinado Jump A ver Una de las que le puso harinado Viene? O no? Sí, bien Tiene pinta de carpa, Jam? Tiene pinta de carpa Uy, parece poderosa, viste Ujuuu Uy, qué pasó? No me digas que se enganchó el rilna Ahí está, ahí está Para ver será carpa? si, está poderosa o no es carpa, perdonen no está prolijo por el tema del viento, hay mucho viento ahora así que ahí la levantamos y la mostramos que pasó? no, se rompió el ril que sal vos me lo rompiste recién no, mentira, me echa la culpa que le rompí el ril podés? como sea, no? pará, que raro se sale? pará, apresame podés levantarla? porque sea saquemos la a ver ahí está, a ver si la vemos uy, despacito despacito, despacito uy, que linda bicha pará, que no la veo ahí está uy, que bestia que lindo felicitaciones amigo que lindo, dijimos vamos a sacar las chanchas vamos a sacar las chanchas que locura todo empapado miren lo que ahí se las mostramos miren lo que miren el color que tiene aparecieron las chanchas contento? re que locura que locura no, y re primer tiro primer tiro así que bueno ahora la vamos a devolver rápido para que se vuelva bien sanita felicitaciones muchas gracias que lindo que lindo vamos, seguimos devuelvan estas bestias que le de la felicidad a alguien más igual cada uno hace lo que quiere pero nosotros siempre devolvemos llena de vida vamos todavía ahora vemos como quedó como quedó ese reel mira, mira que grande esa felicidad pura mira, allá tiene un porteñito también Benja una locura la variada uno atrás de otro Benja habrá sacado no sé, 20 porteñitos y amarillo en 10 minutos así que bueno ahora sí vamos a encarnar de nuevo y vamos a seguir con el asado no sé cómo vamos a hacer con la lluvia pero bueno ¿qué anda pasando, maestro? ¿vos para aquel lado? ¿quiere que lo arrime? ya vengo llevando como fue hijo frío como es vamos, suba suba que hace frío déjese hinchar vamos se largó justo cuando estábamos por arrancar con la espalducha pero miren la táctica que hicimos levantamos ahí ahí sí ya uno no ahora tiene que andar ahora ahora que llueva que llueva que llueva hasta ahí tenemos el techito así que bueno vamos a ver si si nos permite poder comer porque se viene con todo ahí una tormenta lleva, lleva, lleva llevó llevó, llevó que lindo pique que tuvimos acá uuuh hojaldre uuuh miró, miró, miró no saben yo te dije Jan vamos a venir a buscar las bestias verdadero van a salir sí sí, sí segunda encarnada terrible viaja al agua no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no está loca la comadreja mirá mira, mirá mirá eeeh jejejeje pasame, pasame esto que ven acá es cara de felicidad miren esto que bestia que bestia ahí te la mostramos miren lo que es ahí el ojo lo tiene salido, se llega a ver ya más o menos si, ahí se ve que locura tiene bien salido para afuera que semejante bestia que felicidad que tenemos se va el agua vamos vamos que revolución en blanco y negro para que vean que esto es todo real casi me desparramos bueno ahora si vamos a seguir encarnando como les dije estoy encarnando con la linoa de los primos más a Cosa Nostra y yo siempre les recomiendo las líneas que uso que son las coreanas de M&M y las de Cosa Nostra la verdad que me dan un excelente resultado así que bueno vamos a seguir tirando la verdad que el lugar está espectacular no ayuda mucho el clima pero lo estamos pasando fabuloso tenemos fe primera encarnada salió esa bestia así que bueno vamos a seguir pescando ¿por qué chorás abuelito a dónde vas? el mundo tiene mucho mucho que aprender de vos espérese abuelo espérese suba que los llevo y de paso cuénteme este mundo está lleno de rato que asador ¿eh? que faldita al lado del río no se puede pedir más nada seguimos operando la pesca ¿cómo va a quedar esa falducha? bien sequita nada de sangre nada de sangre bien sequita miren que lindo está más frío que el corazón de ellas este carbono no no que no me va a dejar venir si va que de pedo me dijo si ¿qué? si que de pedo me dejó venir boludo mandale un beso ahí a tu señora no 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 decile amor te amo mucho decile no no le puedo decir eso va en contra de los principios ¿no? te quiere mucho igual a mí me lo dijo recién estábamos ahí adentro todo haciendo nuestras cositas y me dijo no me quemé yo la quiero a mi señora decía no mentira y venja el terror de los porteñitos ¿cuántos habrá sacado uno? no no sé 20 por lo menos sí 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 entre amarillo y porteñito así que el que le guste la variada ya sabe también aparte de sacar estas semejantes bestias ahora lo que voy a hacer armé una línea para variada y la había encarnado con mojarra ¿vieron? pero me las comen enseguida así que me parece que lo que voy a hacer es voy a agarrar una mojarra grande la voy a cortar en dos como siempre y vamos a tirarle con esa a ver si sacamos algún lindo agre para mostrarle la costa sigue hasta allá hasta la punta hasta allá pueden pescar Jam ¿con qué estás encarnando? ahora voy a poner mojarra y voy a sacar la tripa porque la tripa no está funcionando no quieren comer tripa vamos a poner una mojarrita esa pesca sola o no? esta ya está esa pesca sola humilde era ¿no? ahí está ahí está perfecto ahí está y también le vamos a poner mojarra pero así cortada ahí está vamos a probar así también a ver que sale no era fantasma ¿no? no, la tiene arriba mira lo estaba retando al nene porque le tiraba la caña encima y le hace lo mismo tenemos un pique acá me parece a ver me parece que tenemos un pique si si, si Jam Jam trae el copo otra más pueden creer oh esta si no me equivoco es más grande no, no no saben mira, mira no, no una bestialidad esto mirá, mirá no la puedo creer no terrible no la puedo creer y encima acá ya tiene el camalote ¿no Jam? esta tiene el camalote si no, no que locura que locura o no esta el checho ahí con el copo esperando yo estoy esperando vos, te te laburo no no, mirá mirá que bestialidad le di mi caña a abeja para que saque su primera ¿esta es tu primera carpa abeja? o ya sacaste la primera la primera y tirá mirá, mirá miren, mirá miren esto que locura mirá al copero miren, miren no, no está terrible que bestia que bestia no le bajé el copo Jam no, no, no no, no, no que locura no no bien carajo bien viste que nada no y venja ¿estás contento? si ¿contento? yo no le doy mi caña a nadie me acuerdo en San Luis cuando fuimos a pescar carpas con mi sobrino Martín no le dejé a mi sobrino sacar una carpa pero la primera carpa de venja y qué bestia ahí se la encontramos miren lo que es para que se den una idea de la magnitud no traje la balanza pero yo creo que uno 10-11 kilos lo tenés fácil ponela de costado para que se mida bien la magnitud Jam no, no podés es muy gorda una locura una locura y tiró venja? re ¿contento? maucho maucho eso bueno hay una linda fotito y al agua va para todos ustedes gracias ahí por el apoyo si les va gustando el video tocan la pantalla y le dan me gusta que eso ayuda a que lleguemos a más gente y es totalmente gratis y se va al agua chau amiga chau bonas que semejante bestia loco que semejante bestia un buen me gusta ahí al video que eso ayuda mucho devuelvan estas bestias y seguimos no les puedo imaginar no se pueden imaginar el viento que hay miren salgo y parece que se nos va a volar todo terrible después les voy a mostrar lo que es el el cosito por adentro y todas las comodidades que tienen y lo que tiene de bueno para que tengan en cuenta es que tienen luz así que tengan en cuenta eso que a la noche tienen ahí la batería que es con cargador solar así que tienen luz adentro del container y abajo del quinchito no tienen luz acá en la costa pero si tienen ahí y tampoco se le puede agregar o sea es lo que está la lucecita que llevan adentro y la que tienen colgada en el coso después no se le puede agregar más nada ya tenemos todas las cañas tiradas de nuevo voy a volver a encarnar como jarra y vamos a seguir pescando ahí tenemos un pique ¿qué tenemos? ¿qué? nada a ver no una tortuga nada bueno mira por suerte largó el anzuelo qué bueno ahí la sacamos y se la mostramos ahí está miren miren bien ahí qué grande oveja ¿salió? ¿contento? sí qué bien justo dije que lo iba a sacar ajá y ha aparecido con qué ¿con lombrí? no sé con qué o creo que con con mojarra con lombrí la agarró la lombrí mira uh está loca mirá mirá te quiere morder ahí está la bonita qué lindo una foto y al agua miren lo que es qué animalito lindo la vamos a devolver como siempre ¿no? a todos los chicos le decimos que que hagan pesca ahí siempre para que pesque algún nene o algún adulto algún joven más así que se va al agua ahí está miren vamos ahí está la tiramos acá porque se complica se fue el chocha ¿seguimos? grande ¿ya está? mirá mirá lo que es a falta va nada si el que sabe sabe no les puedo explicar el viento que hay ¿cómo está eso John? sequito dijiste vos mirá impecable pasaba por el coino qué bien no se puede pedir más nada ¿o no? no estamos como que la verdad el lugar 100 puntos 100 puntos en realidad todo todo no se puede pedir más nada y allá ven que tiene un bagre a lo lejos una locura la variada una locura uno atrás de otro y bueno los carpones los carpones una locura una locura una locura una locura una locura ¿quiere traer el copito? y que raro igual si pero gorda no tan grande como las otras se ve pero que locura que lindo che de a poco se va acomodando el clima pero bueno hay mucho viento ya parece igual que está pasando si ahí ven japoneta la mezcla esta que estoy haciendo de harinado los primos con cosa nuestra está rindiendo muy bien así que les recomiendo que las prueben ay se fue ahí ¿se vio? ¿se vio por lo menos? bueno igual cuenta es linda carpa vamos a seguir bueno son más o menos las 7 de la tarde miran lo que ve este lugarcito espectacular después les voy a mostrar bien en detalle pero ahora calentamos agua les cuento también que tienen la cocinita uy se me volcó un poquito el agua estaba muy caliente la pava así que tienen la cocinita que tienen el coso con gas todo así que tengan en cuenta si vienen aparte de tener luz tienen la cocina y si vienen siempre está bueno traer algún bidón de agua además o algo y dejarlo acá por si alguno necesita que nunca viene nunca está de más voy a encarnar un poco de tripa de pollo porque la mojarra no las quieren tocar así que vamos a tirar con tripa de pollo es terrible el viento que hay si ahí está bien cocidito con el hilo que uso yo del mar siempre así que bueno vamos a ver si sacamos algún bagre ya arrancamos la pesca nocturna estoy tratando de hacerlo imposible para que se escuche bien pero hay mucho pero mucho mucho viento así que bueno perdonen la desprolijidad pero bueno va a ser un video con mucho viento así que bueno vamos a ver si sacamos algo un poquito más grande estaba llevando arrancamos con la pesca nocturna una locura uh enganchó aquella también a ver terrible uh esta es bestia encima está enganchada aquella caña uh esta es grande enganchó la caña aquella también está como loca justo iba a levantar para encarnar viste si si había pasado que locura che perdonen que no no el viento sale horrible mirá 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 uy dios se va a escuchar feo por el viento pero bueno entiendan que no se puede estar no con el viento no está muy fuerte no está muy fuerte mirá 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 oh dios ahí la la sacamos y se las mostramos porque miren mirá lo que es esto debe estar una linda gorda mirá 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 el borbollón que está allá oh dios mirá 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 terrible oh mirá lo que es eso ahí la levantamos y se las mostramos nooo wey es grande que loco se ve se ve mi cara felicidad no si que locura que semejantes bestias a ver vamos mirá lo que es este animal a ver dale levantar ay que doble el palo oh mirá lo que que semejante bicho mirá lo que es ese animal no 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 ahí le mostramos ahí está no saben lo que es este pedazo animal por favor pedazos de bicho le va el agua como siempre para todos ustedes ahí está mamá ya te va seguimos con la pesca nocturna la verdad que arrancar así sin palabras sin palabras ahí está ya lo tenemos ahí con el anguil ahí seguro que dentro de un rato tenemos un pescadito lindo y ahora vamos a tirar la otra allá ahí está jam metele ahí vamos a tirar la otra tibuki mirá campero campero mirá de ahí que sale un pati un pati de cuánto kilo cuánto 8 kilos no quiere nada bueno ahí vamos a ver las otras cañas miren estaba el disco de acá pero estaba todo derrumbrado así que le metimos barro así que le metimos barro que más le metimos aceite le metimos de todo para sacarle el óxido ojalá que podamos comer porque tiene mucho óxido así que si vienen después de usar el disco es mucho muy importante que lo laven para no joderle la vida que viene después si alguno sabe cómo se saca el óxido dejen acá en los comentarios que a futuro nos va a servir si lo habrán dejado con agua a futuro nos va a servir el dato así que déjenos acá en los comentarios y bueno vamos a ver si podemos comer ojalde ojota ojeillo mirá si no nos intoxica el óxido nos intoxica el barro pero bueno vamos a ver que sale de eso miren les cuento les pusimos barro aceite que más le pusimos barro aceite jabón jabón y bueno zafó quedó un poco de óxido pero bueno a nada así que bueno ahora sí vamos a empezar a cocinar miren lo que quedó esto muy bueno saltó quedando por todo el agua miren sientan el dolercito ahí en casa una locura lo que quedó todo esto pollardo al disco la verdad no se puede pedir más nada bueno buen día nos acostamos a dormir anoche con los chicos que están ahí afuera la verdad que bajó muchísimo el agua y se cortó literalmente el pique así que bueno ahora cafezuli y vamos a desayunar con un sándwich y vamos a desayunar con un sándwich lo que quedó del pollo del disco ahí siguen sacando habrá sacado como 55 mil millones de bagrecitos aquel así que bueno cuantos 43 bagrecitos lo devolvió todo igual así que bueno ahora vamos a hacer el sándwichín y vamos a seguir tirando a ver a ver si sacamos algo más la verdad que el lugar está espectacular 20 puntos no pasamos nada de frío nos agarró tormenta ni nos enteramos nada vengan a conocer que no se van a arrepentir bueno vamos a tirar de vuelta miren acá venja sigue sacando variadas desde ayer nada no sé cuánta cantidad de pescado habrá sacado 25 millones miren esto al que le gusta la variada ay se salió uno falta uno acá acá está miren mirá tres bagrecitos ahora vamos a devolverlo aclaramos que los devolvimos a todos ni siquiera uno no para la demás ni lo puedo ajá así que miren bien venja te cansaste de pescar no no sabes no no lo siento bueno vamos todavía voy fue una mano del destino mano pesada de un joven boxeador esa carita de muñeca que me dijo no 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 sangre en mis manos roto el corazón vuelvo por la cuba tenemos un pique a moco tendido porque nos pegamos terrible fresco nos agarró la lluvia ¿qué más nos pasó? no de todo de todo de todo pensé que era una vieja el agua pero me animo a decir que era en el único video que no saqué ni una pero pique raro venía redondeando raro mirá es raro no sé si era una vieja el agua pero no no porque es grande ay se fue ¿pueden creer que se fue? no sé si era vieja el agua para mí era una carpa pero a ver un hermoso pícano muy lindo gracias eso que no me bañé ahí tenemos no flor de amarillo mirá qué pedazo de amarillo qué grande venja mirá ay me hizo el día sí qué hermoso amarillo hermoso ahí lo vamos a tirar al agua acá como se puede ahí está bueno ahora sí les muestro un poquito lo que es acá el container es chiquito que tienen acá pero está súper completo como les decía tienen una cama con dos cuchetas les traen frazada les traen no frazada no perdón sabana todo está todo impecable la verdad que que vienen acá y los atienden de maravilla tienen absolutamente todo solo tienen que venir es una isla pero tienen de todo miren les voy a mostrar otro detalle y es que les prestan disco les prestan parrilla como les decía tienen luz que está por una batería tienen adentro también y esa que está ahí impecable no muchacho 20 puntos 21 así que imagínense 21 puntos estamos como les decía tienen ahí hornallas con gas así que bueno espero que hayan disfrutado el video muy contentos de estar acá en la descripción tienen el número de este lugar y tienen la ubicación igual queda acá también en pantalla así que cualquier cosa les escriben que ahí don Andrés Pesca les va a explicar todo y les va a pasar toda la data así que bueno nos vamos a despedir acá con los chicos ¿cómo la pasaron? Jan ¿qué te pareció el lugar? la verdad el lugar 10 puntos tenés todas las comodidades estamos pescando de noche parece de día estamos re bien no hay enganche mucho pique no hay enganche eso también es fundamental ni una línea perdimos nada 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 mucho pique todas bestias con lluvia viento acá abajo nada 20 puntos todo muy bien cuidado muy bien la verdad bueno la pasamos a 10 chicos nos vemos en la próxima en la próxima aventura así es así que bueno espero que les haya gustado el video la verdad que metimos terrible pescón toquen la pantalla antes de irse denle un me gusta que no cuesta nada me ayudan mucho si son nuevos se suscriben y nos vemos en la próxima aventura chau